Gracias. Tres de la tarde se estarán abriendo puertas en el Estadio Acron este día sábado, así que bienvenidos, bienvenidas para lo que será esta función. Y aquí está el face to face entre Saúl Canelo Álvarez y John Ryder en disputa los cuatro títulos de la División de los Supermedianos. Ahí está, listo, todos dispuestos, ceremonia de pesaje día viernes, enfrentamiento día sábado y de esta manera concluimos la conferencia de prensa. Muchísimas gracias, buenas tardes y que viva Guadalajara, señores. Gracias. 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 Gracias.